¿Dónde están los cuerpos de los periodistas? Era la pregunta que todos se hacían en la rueda de prensa. Y esta, el ministro del Interior, respondió. No se conoce con exactitud dónde están los cuerpos. Hay un proceso que se está llevando a cabo con organismos internacionales para poder determinar esto. Hay información o hay un video de ciertos acercamientos que se están realizando. Con esto se afirma que la real ubicación de los cadáveres aún es incierta. Es por ello que incluso han pedido que organismos internacionales se unan al esfuerzo de localizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer al futuro? Continuar con las investigaciones. Tenemos 10 investigaciones previas aperturadas con fiscalía. Así también se detalló que alias Huacho estaría por las montañas de Colombia y que su captura no es una realidad, pues la recompensa de 250 mil dólares aún está ahí. Ya se ha activado el bloque de búsqueda de la Policía Nacional que trabajaremos junto con el bloque de búsqueda de Colombia, de la Policía Colombiana para dar con el paradero de alias Huacho. Se espera trabajar, dijeron las autoridades para esta semana y ojalá se tenga buenas noticias y se logre entregar los cuerpos de Javier, Paul y Efraín a sus familiares. César Yuxa, Noticiero 1